Empezamos el lunes 26 de diciembre y vamos a estar hasta el 17, 18 de febrero aproximadamente. Tenemos dos grupos, dos edades. El grupo avanzado, que es de 3 a 4 de la tarde, son chicos que ya vienen trabajando hace muchos años, estamos las dos profes, y después de 4 a 5 hacemos dos divisiones. En la edad de 6, 7 y 8 años estoy yo a cargo, y después en la edad de 3, 4 y 5 se encarga Luisi. Luisi, contame un poco cómo es trabajar con los chicos. Bueno, la verdad que es una experiencia re linda, y bueno, como ya estamos en la colonia a la mañana, y vamos teniendo relación con los nenes por otras disciplinas durante el año, así que la verdad que es un aprendizaje tanto para ellos como para nosotros. En tu caso, Luisi, decime, ¿qué tipo de cosas también hacen? Bueno, por lo general yo trabajo, me divido por semanas, una semana trabajo lo que es crawl, la otra semana trabajamos pecho, espalda, y bueno, teniendo en cuenta las edades, el grupo avanzado también trabaja mariposa, obviamente, lo que son las postas. Después los más chiquitos es un poquito más difícil, pero bueno, hay que hacer un trabajo con más tiempo, sí, un proceso más largo por ahí. Y estar pendiente de cada uno, porque cada uno tiene su personalidad, imagino, y también estar atento. Sí, en mi caso, que estoy con los más peque, es más que nada una familiarización con la pile, que aprendan a flotar, a respirar abajo del agua, así que bueno, sí, cada uno tiene un historial diferente, así que bueno, vamos adaptándonos. ¿Y la mayoría se anima de una o tienen un poquito de miedo? Sí, este año la verdad que por lo menos la mayoría ya no le tiene miedo al agua, que es buenísimo, así que bueno, así podemos trabajar mucho mejor y ellos pueden disfrutar de estar en la pile. ¿Y en tu caso, Lucy? En mi caso, sí, también. Encuentro, por ejemplo, chicos grandes que quizás un nenito de 7 sabe nadar mejor que uno de los más grandes, pero porque a lo mejor el de 7, desde temprana edad que está en el agua, y el de grande, el grandecito, por ahí nunca en su vida se tiró la pileta, y este es el primer año que viene al club, pero bueno, las puertas están abiertas para cualquier chico que quiera aprender. Bueno, ¿cómo pueden hacer para enterarse cómo venir? Tienen que pasar por el fichero, ahí la chica les explica todo, los que van a la colonia sí, tienen gratis lo que sería natación, y el chico que no va a la colonia tiene que pasar por el fichero y pagar la temporada o se puede pagar el día también para venir. ¿Acá pueden venir? Exacto, sí, no hay límite de tiempo, cuando quieran venir para natación no hay problema. Bueno, ¿y van a organizar algún tipo de actividad dentro de poco? Está planeado el torneo en Central, va a ser el martes 17 de enero, para que lo tengan en cuenta, vamos a invitar a Argentino, el Depor, bueno, eso lo tenemos que organizar bien, pero ya está la fecha lista, que sería el martes 17 de enero. ¿Y qué se va a hacer en el torneo? ¿En el torneo de...? Vamos a los divinos por edades, como todos los años, y vamos a hacer lo que es scroll, espalda, todos los estilos, y por ahí los más chiquitos a lo mejor hagan una demostración con tablita, y va a haber trofeos para todos, obviamente.